Música Ahí está, ahí está Puerta, 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 puerta Música I love it Música Vendas Música 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 Cambios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y seguimos siendo grandes amigos con Maxi y esto en la favela Formamos el estudio en Ángel En honor a mi papá que descansa en paz Varias carreras que me entrevistaste Lo dediqué a él, lo vuelvo a dedicar a él Con el apoyo de mi señora Tengo dos cuidadores nuevos Dos cuidadores tengo Porque lo tenemos a Leopoldo Bolivera que es cuidador Y lo tenemos a Viera Pequete que es cuidador Pero se entienden muy bien los dos Y bueno decidimos venir a probar a la yegua Repisarla a la yegua porque la tenía parada dos años Hoy me llamó Johnny para correr un clásico Y bueno tomamos la decisión de venir No importa cual fuera el resultado De participar y colaborar Gracias a Dios se nos dio Bueno se disfruta ¿no? Oh muchísimo Walter Muchísimo ¿Cuánto tiene que ver? Esta señora que te me ha dado En poder estar aquí en un hipoteco Y te voy a decir Walter de corazón es 100% mi pilar Sin ella esto no fuera posible Cuando uno está en pareja Tiene que ser de a dos Y los dos tienes que estar de acuerdo Es más Te digo, les cuento algo Le tengo que poner un freno Porque lleva esto Dale esto Compra otro Compra que el caballo Metele No, parábamos despacio Le digo, gracias a Dios Tengo la fortuna y la suerte De estar casado con esta señora Que hoy me acompaña Día a día a mi brazo derecho Bueno, veniendo para usted señora Que su marido Sí, la verdad que sí Diga estas cosas en cámara Sí, la verdad que sí Estamos muy emocionados Y bueno, sí Es un constante entre los dos Y charlar Y llevar todo para adelante juntos Y bueno, charlarlo Y disfrutar de estas cosas juntos De esta alegría de ganar Exacto Los festejón Cuando pasaba adelante Sí, de lejos De lejos Yo nunca miro las carreras cerca Siempre miro de lejos Porque me emociona demasiado Sí Bueno Que lo disfruten Y sigan así Gracias Gracias Walter Felicitaciones Gracias, gracias a vos Y a tu equipo Y a la jornada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!